¿Qué es el árbol plantar? Saber qué árbol plantar para saber después o para evitar después podas, ¿no es cierto? Y el árbol tiene que ver con el espacio que tenemos disponible en la vereda. Desde la Municipalidad de Salta lo que hacemos es promover la siembra y la plantación de árboles nativos. Siempre árboles de la región porque están mejor adaptados al suelo, al clima, al régimen de lluvia que tenemos. Nosotros tenemos un régimen de lluvias y un régimen de sequías al cual nuestros árboles están adaptados. Por lo tanto, promovemos la plantación de esos árboles y además los criamos también en el vivero. La idea es también formar a los podadores artesanales. Por lo tanto, está planificada otra charla más, otro taller más para los que trabajan en poda artesanal fuera de la Municipalidad y evitar podas abusivas, evitar daños al árbol que son tan comunes. Y también además hemos preparado un material para que los podadores, tanto los de la Municipalidad como los podadores artesanales, sepan cuál es el régimen jurídico. No se puede podar sin autorización de la Municipalidad. Eso está establecido por ordenanza y también establecido por ley. No se puede podar sin autorización de la Municipalidad, sin un informe técnico previo que haya estudiado cuáles son las condiciones del árbol y cuáles son los problemas. Así que bueno, ese es un tema importante que también queremos hacer hincapié.